¿Qué les parece si nos vamos con Lupito Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco? Ciudad Obregón sigue de pie. Adelante con ella, vámonos. Ciudad Obregón sigue de pie. Este fin de semana tendrá lugar la edición número 50 del torneo anual de golf de las empresas del Grupo Bursch en las magníficas instalaciones del Club de Golf de Ciudad Obregón. Para celebrar este aniversario de oro, se premiará con un Ford Maverick al primer competidor que consiga un Hauling One en el hoyo 14 en la ronda sabatina y una Ford Bronco Sport para quien lo haga en la ronda del domingo. La competencia se llevará a cabo en la modalidad de Stroke Play y al día de hoy ya hay más de 50 jugadores de varios estados, entre ellos Arizona, quienes han confirmado su asistencia, lo que seguramente elevará el nivel de competencia. Además de los autos, los organizadores han dispuesto varios premios en efectivos para los mejores O'Yesses y, por supuesto, los trofeos para cada una de las seis categorías que se disputarán. El diseño y mantenimiento del Club de Golf de Ciudad Obregón permite a los competidores demostrar su destreza con su par de campo de 72 diseñado por el británico Percy Clifford, quien también fue autor de varios de los campos más prestigiados a lo largo de la República Mexicana. La ubicación del club permite a los visitantes hospedarse a menos de 10 minutos del lugar, por lo que pueden disfrutar de todos los atractivos que la región ofrece para los turistas. Con competencia de altura, Ciudad Obregón sigue de pie. Bueno, pues Ciudad Obregón sigue de pie. Las mejores vacaciones es irnos a Ciudad Obregón.